Y regresamos con más información aquí a través del programa de la revista Paparazzi Colombia desde este punto claro y definitivamente las redes sociales son muy importantes, yo sé que ustedes a diario las consumen, las manejan en su celular y que mejor que se acerquen aquí a este punto de Claro CS Móviles en la calle 15 entre 4ta y 5ta hablando de redes sociales ha llegado una sección que definitivamente a nosotros nos encanta pues los más chismosos del programa de la revista Paparazzi Colombia están a continuación con esta sección Cuéntenos su Chisme Y llegamos con la sección que a todos ustedes les encanta porque es Paparazzi, lo sabe todo Cuéntenos su Chisme con Iván Gámez que es la lengua más peligrosa de la ciudad de Ipaquí Hola Bede, ¿cómo estás? Mi amor, me encanta saludarte como siempre Muy bien Póngame el micrófono, estás muy hermosa siempre, me encanta compartir con ti con esta sección porque nos sale cada vez más candente y más interesante porque tenemos un feeling los dos delicioso Claro que sí, Iván te cuento por allí que según las redes sociales a la DJ de Radio 1 Lorena Delgado le robaron el celular Me consta, por ahí vi que estaba preocupada de ella buscando un celular porque se lo robaron Yo te cuento que Juan Manuel Vargas, el exitoso fotógrafo tolimense está en México y ha compartido a través de sus redes sociales las fotografías para él, felicitaciones Y hablando de felicitaciones, nuestra querida compañera María Paula Molina estuvo celebrando su cumpleaños reodiada de sus familiares y su pareja y aparte el espectacular hijo que tiene Yo te voy a hablar de un chico que a ti te encanta y te gusta mucho, es a un amigo tuyo Vamos a hablar de Joan Reina que también hizo parte del programa de televisión de la revista Por Parasí Colombia porque cada vez cuando se cierra una puerta no se cierra, se abren más Él estuvo trabajando como periodista en estilo RCN del mismo canal y ahora va a ser el periodista de Sele Tiene una nueva propuesta, un nuevo programa que tiene el canal RCN y por supuesto él va a estar ahí pero además Génesis estuvo actuando y se le vio muy bien en su papel de actor para tu voz estéreo del canal Caracol que bien por él Muchas felicidades a nuestro ex compañero Joan Reina y hablando por ahí de modelos y presentadoras te cuento que Kelly Vermouth estuvo en el concierto de Metallica además estuvo muy bien acompañada de la novia del cantante vagreño Baez que es La Madrid una espectacular modelo, miren las imágenes Que divinas estas mujeres no, que rico país y hablando de esto te cuento que una mujer muy linda también es Karen Julián Murillo Gómez, la señorita Tolima del concurso nacional de belleza Génesis y televidentes porque ya están las fotos oficiales de ella en la revista Cromos que ya se acredita para el concurso nacional de belleza y le fue muy bien en Aruba, la isla feliz Y hablando de Karen, ella está muy feliz y dichosa porque apareció en la revista Paparazzi en la portada luciendo un traje de baño espectacular que realza su verdadera belleza, esa figura espectacular pero además de ser su primera revista está saltando de un piecito y espera volver a salir en Paparazzi Ella está contenta y al lado de nuestro jefe Gustavo Alolfo Delgado Para seguir con el chisme les cuento que también le robaron el celular a otro DJ de la ciudad Ibagué, oye está de moda esto Ay no, Dios mío, terrible, ¿qué pasó con la seguridad? Y el alcalde dice que no hay nada, Ibagué está seguro Pues le robaron el celular al locutor y además presentador de televisión Julián Ampudia él trabaja en la emisora Tropicana escribió a través de sus redes sociales que tiene que comprarse un nuevo equipo Bueno y por aquí leyendo las redes sociales te cuento que la cantante ibagreña Cami Torres que participó en el reality Idol Colombia sigue cosechando su carrera musical imagínate que la asamblea del Tolima le torna distinción y reconocimiento Se ve divina Espectacular, felicidades a Cami Ella es divina, me encanta su música y su personalidad Además, para finalizar con mis chismes te cuento que hablando de música Yonefe, el cantante exitoso de nuestra región se vio así Ay, como asustado Cuando vio a Rodrigo Castro, el periodista y presentador en exclusiva antes el lavadero del canal RCN saludándolo y se publicó la fotografía haciéndolo así como que, hola, ¿cómo estás? Dame la mano, hola, hola Así, contentísimo, emocionado él en un evento que hizo la policía benéfico, hablando de café Quienes también estuvieron por allí las presentadoras de Paparazzi Televisión Alejandra Carvajal con las reinas de nuestro departamento Oye, que espectaculares estos chismes, me encantaron Iván, entonces vamos a quedarnos en multicentro para ver qué otras personas pescamos con estos chismes porque Paparazzi lo sabe todo Así es, ustedes televidentes, muchas gracias por estar siempre conectados con los chismes de la semana Genesis, Iván, el mejor equipo chismoso del departamento del Tolima y ustedes no nos den papaya recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales que ya Genesis nos las va a contar pero siempre con el hashtag Paparazzi lo sabe todo y en nuestras redes Paparazzi Colom y Revista Paparazzi Colombia en Facebook Así es, a ustedes no se despeguen del programa La Revista Paparazzi Colombia los dejamos en una próxima oportunidad Chao No se despeguen del programa